Venezuela no solamente hay miseria, corrupción y memes, también hay historia. Tal es el caso de Ana Teresa de la Parra Zanojo, que nació en París, Francia, el 5 de octubre de 1889. Fue una destacada escritora venezolana, considerada una de las mejores narradoras de la época y precursora de la literatura feminista en el continente americano. A pesar de que vivió en el extranjero gran parte de su vida, supo expresar en sus obras literarias con gran acierto la cotidianidad íntima y familiar de aquella Venezuela de principios del siglo XX. Sus dos grandes obras que le abrieron el camino al Olimpo literario fueron Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Con su novela Ifigenia, planteó por primera vez en el país el drama de las mujeres en la sociedad de la época, que no les permitía tener voz propia. Gracias a su obra Ifigenia, obtuvo el primer lugar en el concurso literario de país, auspiciado por el Instituto Hispanoamericano de Cultura Francesa. Por sus grandes dotes para escribir sendas obras, su fama creció hasta ser una de las escritoras más destacadas de Latinoamérica. Teresa de la Parra murió el 23 de abril de 1936, a consecuencia de perder la batalla contra la tuberculosis y el asma. Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional en 1989.